...dicen las estadísticas que apenas el 6% de las explotaciones agrícolas en Andalucía... ...están en manos de jóvenes menores de 35 años... ...y que más de la mitad de los titulares... ...tiene más de 55... ...y casi un tercio de los propietarios... ...supera los 65. "...cuidado, porque estamos en una situación de envejecimiento... ...del tejido agrario muy importante... ...y el tejido productivo funciona con impulso, con trabajo... ...con esfuerzo diario, con dedicación, con muchas horas... ...porque ha cambiado y todo va cambiando... ...y cada día se nos exige más... ...por lo tanto, hasta incluso desde una perspectiva de formación... ...por lo tanto es fundamental el relevo generacional". Francisco Romero, agricultor de la comarca de las Marismas del Guadalquivir... ...cumple este año los 65... ...y piensa en su jubilación... ...después de toda la vida trabajando en el campo... ...ahora espera que sean sus hijos... ...los que mantengan a flote el negocio. "...yo me dedico a los cultivos no tradicionales... ...yo me dedico a los cultivos que sean un poquito más rentables... ...aunque no siempre los son más rentables... ...yo siembro coliflores... ...también siembro una poca de cebolla... ...siembro zanahoria... ...mis tomates, una poquita alfarfa... ...y un poquito de algodón y remolacha... ...yo me dedico a los cultivos que más o menos... ...pues me puedan ser un poquito más rentables que otros". Francisco tiene unas 33 hectáreas en propiedad... ...y algunas más en arrendamiento... ...como parte de su negocio agrícola... ...también ha invertido en maquinaria... ...como los dos tractores con los que estos días... ...sus hijos, Pedro Antonio y Francisco José... ...recogen la cosecha de zanahoria... ...en otra parcela de lebrija. "...yo parece que soy uno de los que tiene más relevo... ...aquí los relevos son cortos... ...cortos porque las explotaciones están quedando chicas... ...algunas más grandes pues sí van a sobrevivir... ...entonces yo lo que intento es que ellos estén agrupados los dos... ...y entre los dos pues sigan comiendo... ...por lo menos comiendo". Todas las administraciones... ...desde la europea hasta la andaluza... ...y las propias organizaciones agrarias... ...coinciden desde hace años en la necesidad de fomentar... ...el relevo generacional en la agricultura y la ganadería... ...y en consecuencia el último plan de desarrollo rural de Andalucía... ...vigente para el periodo 2014-2020... ...contempla un presupuesto de 130 millones de euros... ...en ayudas para que los jóvenes puedan incorporarse al sector. "...yo por ejemplo un curso que hice de joven agricultor... ...lo hice hace 17 o 19 años... ...y yo hasta hoy todavía no he tenido ninguna ayuda... ...sabe, porque... ...que sí que existen pero no llegan a todo sitio". "...esa pequeña ayuda pues... ...quiera no, pues para ayudarle para el tema de la modernización... ...para el tema del regadío... ...para el tema de maquinaria, de aperos... ...para todo, para que él se pueda defender en su explotación... ...o pueda coger un alquiler, una renta... ...y pueda seguir adelante sin ayuda". "...ellos necesitan un empujoncito para poderse lanzar... ...porque para empezar en la agricultura hace falta... ...como tú estás viendo, yo tengo aquí ahora mismo dos tractores... ...tengo una pala ahí que me ha costado 8 o 9 mil euros... ...y hay que hacer una inversión tan grande... ...y tú no sabes si al final la vas... ...no es que la recuperes, recuperar a no... ...por lo menos pagarla... ...pagarla y una vez que la tengas pagada pues... ...pero claro, esto no para nunca... ...cada día tiene que ir avanzando un poco más... ...que si la cobertura, que si un filtro para el tomate... ...en fin, que si los goteros se ponen viejos... ...hay que ir a renovarlos... ...porque eso cada 6 o 7 años... ...hay que comprar goteros nuevos, en fin... ...que la agricultura, hombre... ...yo no te la veo poner tan negro... ...está oscura, oscura sí está". Quiero ser agricultora. En Andalucía hay un 65% de paro juvenil... Francisco José ha sido uno de los jóvenes... ...que ha participado en una campaña de movilización... ...organizada por la COA... ...para reclamar a la Junta de Andalucía... ...que agilice y dé prioridad... ...a las ayudas para el relevo generacional en el campo... ...finalmente la Administración andaluza... ...publicó a principios de verano... ...la primera convocatoria de estas ayudas... ...con un presupuesto de 20 millones de euros para 2015. "...ha habido una publicación... ...a partir de aquí está la ventanilla abierta... ...que es lo que pedíamos... ...que era lo que solicitábamos... ...lo que llevamos solicitando hace más de un año... ...pero desde que se ha abierto la ventanilla... ...hacia atrás, hacia enero... ...gente que se ha tenido que acoger a la reserva... ...y solicitar fondos en la reserva... ...se ha tenido que dar de alta... ...en el Impuesto a Actividades Económicas... ...se ha tenido que dar de alta en la Seguridad Social... ...y ahora ya se los considera incorporados... ...y esos jóvenes... ...que son los verdaderos emprendedores... ...que han tirado para adelante comprometiéndose... ...con inversiones... ...sembrando, generando empleo... ...y acudiendo a las entidades financieras a endeudarse... ...no se los puede dejar en la calle ahora". Las ayudas oscilarán entre los 30.000 y los 70.000 euros... ...en función de las dimensiones del plan empresarial... ...y del número de puestos de trabajo... ...que genere la explotación. Según un informe de la COAG... ...en los últimos años... ...las altas tasas de paro juvenil... ...la falta de alternativas laborales en las zonas rurales... ...y el potencial crecimiento de nuestro sector agroalimentario... ...ha provocado un considerable aumento... ...de las solicitudes de ayuda a la primera instalación... ...por parte de jóvenes... ...que quieren incorporarse al sector agrario. Pedro Antonio probó suerte hace años... ...en el negocio de la construcción... ...pero las cosas no fueron bien... ...y ahora tiene claro que su futuro está aquí. Yo sí quiero hacer agricultor... ...claro que sí... ...no voy a estar mejor que aquí... ...por lo que he luchado... ...y por lo que quiero luchar durante toda mi vida. Yo es que la agricultor... ...más que nada pues... ...me gusta claro... ...y es que esto es lo que he vivido yo desde chiquitito... ...yo he estado estudiando y he estado afuera... ...también he estado de mecánico... ...pero esto para mí es más... ...como si digamos más fácil... ...trabajar en esto... ...que no me cuesta ningún trabajo... ...hay días más duros... ...hay días más tranquilos pero... ...nada de aquí es malo. Yo quiero que mis hijos sean agricultor... ...porque a mí me gusta... ...yo he estado toda mi vida... ...trabajando... ...yo he sido un jornalero toda mi vida... ...y yo lo que quería era... ...establecerme por mi cuenta... ...y me parece que yo ya lo he conseguido... ...me parece... ...aunque ya... ...me tenga que marchar. Vamos a ver... ...en este periodo no puede faltar... ...ni un euro... ...para un joven que se quiera incorporar... ...en Andalucía... ...lo podremos restar de otras medidas... ...llámese modernización... ...llámese regadío... ...llámese caminos... ...llámese lo que queramos... ...de acuerdo... ...pero encontrarnos con medidas... ...como en la etapa anterior... ...financiando los caminos a un 100%... ...financiando los regadíos a un 95%... ...y no abrir la ventanilla de jóvenes... ...esto no se puede repetir más... ...porque esto es una barbaridad". Las ayudas convocadas para el relevo generacional... ...en el campo andaluz... ...no son subvenciones... ...sino primas a la inversión... ...co financiadas por el Fondo Europeo FEADER... ...y las Administraciones Estatal y Autonómica.